Temas municipales, porque hoy viernes se abre una vía de la ruta del primer anillo que había sido intervenida por las autoridades para la posterior implementación del BRT. En la primera fase de trabajos de modificación en el primer tramo para la implementación del nuevo sistema de transporte sobre el primer anillo, el secretario de movilidad urbana anunció que hasta este lunes se habilitarán ambas vías de pavimento flexible para la circulación de los vehículos. Mañana ya estaremos habilitando el carril del primer anillo, el tramo interno. Inicialmente vamos a liberar este flujo que es de sentido horario de norte a sur sobre el primer anillo. De manera progresiva estaremos liberando el tramo sur a norte conforme se vayan, obviamente, concluyendo los trabajos de fraguado en el pavimento del hormigón. Informó que en aproximadamente 40 días se iniciarán con los trabajos menores en este primer tramo. En 40 días aproximadamente estaremos iniciando las obras menores complementarias que corresponden a la nivelación de acera, a la incorporación de vegetación en la acera, la construcción de los andenes, de las estaciones. Una vez iniciada, la empresa adjudicada tiene 120 días calendario para terminar cada uno de los tramos que corresponden a las obras menores. Además anunció que desde este viernes se iniciarán los trabajos en el segundo tramo. Este comprende 650 metros, desde la avenida Brasil hasta la calle Charcas. Sin embargo, informó que inicialmente se hará el cierre hasta la Merchorpinto. Mañana ya iniciamos con este tramo que tenemos a las espaldas, que es el primer anillo entre Viedma y Argomosa. Vamos a hacer cierres progresivos también para no perjudicar el tráfico. Es así que a partir de las cero horas de este viernes se habilitará una de las vías del primer tramo y se cerrarán ambas vías del segundo tramo sobre el primer anillo.